La situación que atraviesa el Hospital San Vicente de Paúl es preocupante, dado el visible deterioro en su infraestructura. Así lo manifestó el Dr. Cristian Ortiz, presidente del Colegio Médico Dominicano Seccional Duarte. Es una realidad que no se puede esconder. Ya yo en otras ocasiones había denunciado las precarias condiciones en las que se encuentra la parte estructural del hospital. Tenemos dificultad para el agua potable, habitaciones con 7 y 8 camas, un solo baño, no tenemos agua potable. De manera que los pacientes, se le agrega morbilidad. Cuando tú tienes 8 pacientes en una habitación y no tienes agua potable, eso se llama hacinamiento. Entonces tenemos los pacientes en el propio hospital en hacinamiento. Entiende que las autoridades deben tomar las medidas pertinentes para que el centro de salud pueda ofrecer un servicio eficiente a la población. Y yo entiendo que las autoridades deben tomar medidas, mientras el nuevo hospital, que solamente nos hablan sobre eso, que en este hospital no se va a invertir más hasta que no se termine de construir el nuevo hospital San Vicente de Paúl. Claro, la indiferencia es palpable, no solamente que tiene varios años, sino nosotros como Colegio Médico tenemos varios años denunciando las condiciones. Incluso hace dos meses, en febrero, nosotros a propósito de una carta que se envió pública al señor Chanel Rosa, que dio unas declaraciones echándole toda la culpa al personal médico y de enfermería, que somos la persona que damos los servicios con estas condiciones precarias. Nosotros nos reunimos con él y él acordó y me eligió a mí, al director del hospital y al director regional, para que nosotros hiciéramos un levantamiento y en la medida de lo posible invertir en este hospital hasta que el otro hospital se termine. Se habló de mejorar las condiciones del hospital y todavía estamos en espera. Eso fue en febrero de este año. Las seguras se hacen de la vista gorda ante un problema latente que enmarca insalubridad, deterioro y falta de equipos. Yo, como médico, en lo personal y la mayoría de los médicos, vamos a dar los servicios, aunque sea sentado en una silla de guano aquí, porque nosotros le vamos a ofrecer lo que nosotros, para lo que nosotros nos formaron, para darle un servicio de salud a la población en las condiciones que nosotros, que nos den las autoridades. Como servidores públicos, estamos en la obligación de servirle a la población, ya sea en estas condiciones o en las condiciones que sea. No podemos renunciar a nuestros criterios como médicos. En el marco de las declaraciones, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Seccional Duarte, asegura que se hace totalmente difícil ofrecer buenos servicios a la población en medio de tantas precariedades. Para NTN, yo Agni Paulino.